Te prometo que vas a conocer el cine Traemos un video un poco diferente a lo que estamos acostumbrados No es una reacción, pero sí vamos a hablar de un tema que considero que es muy muy importante Que es el regreso del cine Creo que para todos el cine es un lugar de escape de la realidad Ya sea el trabajo, el ámbito familiar, los problemas escolares o cualquier otra cosa que te abrume Bueno, el cine es un lugar en donde tú puedes ir y sentarte dos horas Distraerte de cualquier cosa Envolverte en historias mágicas, fantásticas, ciencia ficción La última vez que visité un cine me parece que fue en principios de marzo Han abierto las puertas con unas medidas de sanitización, unas medidas de sana distancia Lo que nos preguntamos todos es ¿Realmente estas medidas son suficientes? Con sus novios Así con el novio Pues creo que sería importante resolver esta duda Por lo cual decidí hacer este video Pero antes de comenzar con este procedimiento que les voy a explicar a continuación Y no, no es un comercial pagado Literalmente me parece un tema muy interesante y muy debatible Vamos con los edits, ganadores de esta semana en las dinámicas de Instagram Los cuales están aquí Muchas gracias a todos los que están participando en mi Instagram Sin más que decir, vamos a resolver esta duda que todos tenemos O sea, no finjas, tú también la tienes Yo la tenía Todos la tenemos ¿Es prudente o no es prudente ya volver? Bien, Cépolis me invitó a conocer sus medidas de seguridad Para la reapertura de sus complejos aquí en la Ciudad de México De entrada quiero decir que estas medidas van variando conforme al estado Pero se parecen entre ellas O sea, son casi las mismas pero con unas ligeras variaciones Pues primero que nada, la llegada a la plaza Casi todos los complejos de cine, si no es que todos Se encuentran dentro de plazas comerciales Una plaza comercial con una sala de cine o con un complejo de salas de cine Probablemente tenga más probabilidades de éxito que una plaza sin cine Porque el cine como medio de entretenimiento es justamente esto que les digo Que es como un medio de escape Donde vas y te despejas de la realidad Que si te trono el novio o la novia Si te tuviste un mal día en el trabajo Vas y te despejas Pero esto también fomenta que consumas en los restaurantes Que veas las tiendas Si hay promociones Que consumas, que compres Y reactive la economía El hecho de que hayan abierto los cines Me parece un punto a favor En el sentido de que la economía puede empezar a fluir de nuevo Para las plazas comerciales las cuales estaban muy mal De verdad yo llego a plazas Veo locales cerrados por todos lados Negocios que quebraron Por un lado está la parte de la salud Pero por otro lado también está la parte de la economía Entonces es como una disyuntiva muy cañona Una vez que llegué a la plaza comercial Me midieron la temperatura Me dieron un gel antibacterial Obviamente llevaba cubrebocas No agarré nada Porque creo que si es parte también del compromiso de uno El ir al cine en estos tiempos No solamente es parte del exhibidor Ya sea Cinepolis o Cinemex Sino que también es parte de la persona que va al cine Y una vez que llegué arriba Donde se encuentra el cine Me sorprendió porque no vi gente de entrada No vi gente, no vi mesas Me duele ver el cine así Muy triste, muy triste la situación Nos explicaron un poco De cómo se llevan las medidas de sana distancia Para empezar hay un nuevo puesto En cada complejo de Cinepolis Es como un manager de sanidad Que se encarga de asegurarse De que todas las medidas de sana distancia Se cumplan correctamente No te dejan entrar al cine sin cubrebocas Al lobby del cine Te toman la temperatura Te ponen gel antibacterial Te dicen cuánto tienes de temperatura Lo cual me parece muy bueno Algo que noté cuando llegué Es que encontré a personas Que hace mucho que ya no veía Que extrañaba mucho Y creo que eso es una de las cosas Que más te hacen ir al cine Los amigos Curioso, los amigos y los novios también Porque pum, pum, pum El cine es ideal para eso Ya pues Los amigos es algo que te hace ir al cine Porque es como un lugar de encuentro De personas De sociabilización Y este feeling de Venimos todos juntos Pero venimos con el propósito De ver una película La verdad creo que sí es importante Todo está perfectamente señalado En el piso Tienes que ir como que moviéndote Como si fueras una fichita de ajedrez Asimismo cuando llegas a la taquilla Se conserva la sana distancia Está una taquilla abierta Una cerrada Una abierta, una cerrada Aquí sí quisiera puntualizar Porque lo más aconsejable O bueno, lo que yo haría Es comprar tus boletos en línea Ya Sé moderno Hay que ser modernos amigos Uno tiene que estar a la vanguardia Porque en taquilla No es que no sea seguro O sea, si se ve seguro A mí me daría más confianza Comprarlo desde mi casa Por muchas razones Entonces yo creo que lo ideal Sería comprarlo desde la aplicación Pero bueno, en caso de que no lo compres Por la aplicación Que procede Bueno, pasas a la taquilla Los asientos están divididos De dos en dos Con un espacio de tres asientos Se acomoda de una fila Es activa Una fila es inactiva Una fila es activa Una fila es inactiva Una fila la pueden ocupar dos personas Hay tres asientos vacíos Dos personas La siguiente fila Está vacía completamente Y la siguiente fila Es dos personas Tres asientos vacíos Dos personas Y así Seleccionas tu asiento Si vienes solo Se bloquea el asiento de al lado Para que no se toque un extraño Con coronavirus Si vienes en un grupo De cuatro personas Puedes hablar con el cinepolito Y puedes decirle que vienes de cuatro Y te van a decir Que lo sientes mucho Pero que hay que guardarlas A la sana distancia Aunque vayas con un grupo Grande de amigos No puedes romper esta medida De sana distancia Solo son dos personas juntas Esto fue algo que la verdad A mi no me encantó No sé Supongamos que venimos Toda mi familia Que es mi papá Mi mamá Mi hermano Y yo Pues obviamente venimos en familia Con la confianza De que ninguno de nosotros Tiene coronavirus Aunque entiendo que Por la manera en la que está Acomodada la sala Con cintas de seguridad Y todo eso Sería muy complicado Ir moviendo los asientos Y acomodar los espacios Entonces mejor Pues optaron por hacer eso Posteriormente La dulcería es igual Tiene los letreritos De sana distancia Y aquí el procedimiento También es muy intensivo Porque de entrada El menú Está al principio de la fila Con un código QR Lo escaneas Te aparece el menú Y tú puedes pedir ahí Lo que vas a comer Opción 2 Te formas Haces la fila Con tu sana distancia Ya que pediste tu comida En una ventanilla Con un cristal Ya sabemos como es Bueno mica Lo que sea Te la entregan en otra ventanilla Y el dinero Y todo eso Se desinfecta Bueno el dinero no Pero el espacio Donde pones el dinero Tienen gel antibacterial Mucho gel antibacterial Les juro que ayer Me pusieron fácil Como unas 15 veces Gel antibacterial Se ve que Cinepolis Hice una buena inversión ahí Te entregan tus cosas Las charolas también Están sanitizadas Todo está sanitizado Antes de entrar a la sala Te vuelven a poner gel antibacterial O sea una vez más Y bueno Ya está como la disposición De los asientos Llegas a tu asiento Te sientas Algo que se me hizo triste Es que vi trailers De películas Que probablemente Ya no van a llegar Este año Eso si es muy desmotivante Pero bueno Las salas únicamente Tienen un aforo Para 30% de su capacidad Es decir Menos de la mitad Yo les pregunté A las personas de Cinepolis Si conforme fuera Avanzando el tiempo Y fuera mejorando la situación Ya por favor Ya queremos salir Si conforme fuera Avanzando el tiempo Iban a ir aumentando El porcentaje De personas que podían Asistir a una sala Y se supone Que esa es la idea Ahora La pregunta Ya les expliqué El proceso Viene la pregunta La pregunta Agárrense Agárrense De entrada Los cines No están abiertos En todos los estados Pero Ahorita Los estrenos Del cine Son o películas Que se quedaron Como a la mitad Del estreno De antes De la pandemia O películas Que ya habían estrenado Como El caballero de la noche O Bohemian Rhapsody Etc En este punto Yo diría Que para poder Sacar una conclusión Y determinar Si tú puedes O no puedes Ir al cine Tendrías que ir al cine Suena Suena raro Pero sí En mi caso En mi caso Por el momento Y hasta que se estén Tenet No voy a ir al cine Porque no es una necesidad Básica Creo que sí hay cierta Exposición Sin embargo No tengo miedo De ir al cine Me sentí seguro ayer Pero sí estoy Consciente De que para que las personas Se sientan de esa manera O puedan sacar Una conclusión Tienen que probar Tienen que ir ellos Al cine Me gusta mucho Ir al cine Por lo cual Sí iría a ver Una que otra Película Pero no es algo Que me urja ¿Saben? Que diga Necesito ir al cine Hay otro factor Que a mí no me encantó Que es el hecho De que no te puedas Sentar con tus amigos Entiendo que las medidas De sana distancia Pues tienen que estar No, ni modo Obviamente Pues si vas con el novio Como yo Pues obviamente Pues sí, ¿no? Porque están los dos juntitos Y están separados de todos Ya está mejor, ¿no? Pero el hecho De que no puedas Ir con tus amigos Híjole Si es tan poco triste Si Népolis está tomando Todas las medidas posibles O sea, no me sentí con miedo Sí iría de vez en cuando Quizá una vez al mes Y creo que conforme vaya pasando el tiempo Y conforme la gente vaya yendo Y se vaya exparciendo este rumor O este, no, rumor Se vayan compartiendo las medidas Creo que la gente va a adquirir Un poco más de seguridad La verdad, sí No es muy cómodo estar con el cubrebocas Todo el tiempo Te quitas el cubrebocas En la sala de cine Pues para comer, ¿no? Yo lo que creo El único factor Lo único que de verdad diría Como esto necesito para ir al cine Son los estrenos Obviamente tomando todas las medidas De precaución Y de sana distancia Por eso sí les digo Como bueno Ahorita que no hay estrenos Ahorita que no hay alguna película Que a mí A mí Particularmente a mí Me llame la atención No iría Ahorita Poco a poco La industria del entretenimiento Se irá recuperando, ¿no? Porque pues al final del día Hay familias que dependen de eso Hay familias que dependen De que se vendan las palomitas De que se compren los boletos De que se necesite personal Para atender las salas de cine Para limpiarlas Para sanitizarlas Cinépolis y Cinemex Son empresas muy grandes Que pueden mantener a sus empleados Durante un tiempo O sea, eso creo que A nadie le queda la menor duda Pero durante cuánto tiempo realmente Entonces también Creo que sería importante pensar en eso En que si tú tienes bien Un trabajo que puedes desempeñar Desde casa ¿Qué pasa con las personas que no? Las personas que tienen que ir Y hay preparar palomitas Que las tienen que ir Y vender boletos de cine Limpiar las salas Proyectar las películas ¿Qué pasa con esas personas? Yo, por mi parte Yo, yo, yo Voy a ir a ver Tenet Dentro de un mes Esperemos que la situación Ya haya mejorado Que no haya empeorado Como les digo Voy seguro No voy porque No es una necesidad Porque no hay una película Ahorita que me llame la atención Pero sí es algo que se extraña Y sobre todo esta parte Que no es que Ay, vamos a regresar A la normalidad Cinépolis regresa A la normalidad No, no, no Creo que no va por ahí El asunto Creo que más bien es Cinépolis se adapta A la nueva normalidad ¿No? Es como bueno, ok Ahora este es el nuevo proceso Para ir al cine No sabemos cuánto No sabemos si Lo que resta del año Si hasta mediados Del siguiente año No sabemos si va a haber Estrenos de verano El próximo año Es un proceso muy complicado Como les digo Mi conclusión es Prueben Y yo iré a ver Tenet Amigos, si les gustó el video Por favor no olviden Suscribirse Y activar la campana De las notificaciones También te invito A que me sigas A través de mis redes sociales Las cuales están aquí Y en la descripción Y sin más que decir Yo soy Dan Plata Blup, blup No olvides dejar tu like Cambio No olvides dejar tu like No olvides dejar tu, love No olvides dejar tu like Ble reproductive V jogos No olvides dejar tu like